Chalo, Alejem, este es Rafael Vamos a hacer un videito antes de dormir Buenas noches a los que nos están viendo ahora Buenas tardes a los que nos van a ver de tarde Y buenos días a los que nos van a ver de día Y es como tener control de tu vida Y la razón por la cual entramos o perdemos el control de nuestra vida Y caemos en desesperación, en depresión, en tristeza Y en un montón de cosas que nos desesperan Es bien sencilla La respuesta, pero es bien difícil ponerla en práctica La respuesta para no perder el control de tu vida es No desesperarte Y no, no lo puedo decir Cuando las cosas no te salen como tú quieres No puedes perder el control Tienes que aprender a esperar Comienza a aprender a esperar A no perder el control Entonces cuando las cosas no te salgan como tú quieres No vas a entrar en depresión No vas a entrar en desesperación No vas a entrar en tristeza No vas a entrar en ira No vas a entrar en mal humor Y no vas a entrar en un montón de otras consecuencias Que pasan cuando perdemos el control de nuestra vida Y el control de nuestra vida la perdemos Cuando nos desesperamos Cuando no sabemos esperar que las cosas lleguen en su tiempo Nosotros vamos a hacer Pero no porque hacemos A veces las cosas son un acto de magia Y tenemos una varita más Y que las cosas son rápidas Es todo en su tiempo Vamos a aprender a esperar A no desesperarnos Y así vamos a tener el control de nuestra vida Pero cuando no nos sabemos controlar O no sabemos esperar Perdemos el control de nuestra vida Como dije, que puedo repetir para recordar Nos desesperamos Caemos en tristeza Desesperación Depresión Melancolía Tenemos problemas con todo nuestro alrededor Porque nos desesperamos Cuando las cosas no nos salen como queremos Vamos a comenzar a practicar La tan elevada cualidad De esperar Y no desesperarte Aprender que las cosas van a llegar Pero en su debido momento Nosotros estamos haciendo nuestra parte Y si tú estás haciendo tu parte No tienes por qué desesperarte Porque tarde o temprano Las cosas van a empezar a moverse Y van a empezar a llegar A donde tienen que llegar Pero Si te desesperas No vas a poder llegar A donde quieres llegar Porque todo va a comenzar A salir Al revés Comienza a cogerlo con calma A tener un poco más de paciencia A coger las cosas más suaves Y aprender A esperar Y no te vas Y no te vas A desesperar Y como dije Si te desesperas Pierdes el control Perdonen que repita tanto Pero así es la única forma Que se nos graba en la mente Es no desesperarnos Saber que todo va a llegar En su momento En su momento Todo va a llegar Nosotros Nuestro deber es Hacer nuestra parte ¿Qué es hacer nuestra parte? Volarles a Hashem Poner nuestro esfuerzo Hacer lo que nos toca hacer Trabajar Movernos Y todo va a llegar Espera Que la bendición va a llegar Pero no te puedes desesperar A Saku Baruch Buenas noches Muchas personas Que están viendo Vivo Para quien nos está viendo Mauricio Iney A Víctor A Karina A Norma Israel Italo A Baro A Roberto A Rifka A Samuel A Ashna A Gerardo Gracias a todos Los que nos están viendo Por favor Compartan el video Y la forma De no perder El control De tu vida Es fácil La respuesta Pero es Difícil Ponerlo en práctica Es No desesperarte Y no perder El control Aprender A esperar Que la bendición Va a llegar Si tienes fe Y espera Y hacer tu parte Todo va a llegar En su momento A Saku Baruch Buenas noches Todo lo bueno Y que Hashem Los bendiga A cada uno de ustedes Con bendiciones Felicidad Alegría Salud Y todas sus peticiones Sean contestadas A Saku Baruch Buenas noches Gracias a todos